Querida novia Su melodía tan suave y dulce como un embelezo Es entregarse a la melancolía un gran momento para darte un beso Así juntitos yo soy el árbol y tú, tú eres mi sombra Bien pegaditos y musitarte muchas frases bellas Tú eres mi estrella, la favorita, quien yo quiero tanto Rosar mi boca en tu cabello y supo Y así olvidarme, cómo va este mundo Mi noviecita este danzo, que me nació del corazón Voy a cantártelo vaguito, en el reloj marcan las diez Buena canción para evocar la dulce voz de Barbarito Qué maravilla cadenciosa Piano, violines, flauta y ritmo Es nuestro baile nacional, tiene un secreto tan sensual En un ladrillito Piano, violines, flauta y ritmo 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 Y si tú quieres no bailas Que si lo bailas no gozas Y si tú quieres no bailas Que si lo bailas no gozas Música Y si tú quieres no bailas Que si lo bailas no gozas Ay mira como bailas mi danzo Ay mira como goza mi danzo Y si tú quieres no bailas Y si tú quieres no bailas Que si lo bailas no gozas El danzón es muy sabroso Y muy fácil de bailar Arrima de mi murata Que yo te voy a enseñar Música Música